Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a su canal Geek Toy Collectors Mi nombre es Gerardo y en esta ocasión estaremos regresando a la línea Marvel Legends Estaremos checando por fin la pieza Buff de Bone Breaker Ya tengo aquí todas las piezas, quédate conmigo ¡Comenzamos! Haremos un breve recordatorio de las figuras que son necesarias conseguir para obtener las piezas de Bone Breaker O a menos que las consigas por separado de alguna otra manera Así que necesitaremos a Havok, el cual incluye dos tanques de combustible El personaje Darwin, este viene con una de las orugas y el blindaje de uno de los costados A Magot, este incluye la cabeza y un arma para Bone Breaker A Sabertooth, este incluye una parrilla y unas turbinas A la mutante Sairin, esta viene con la oruga contraria y el blindaje del otro lado Y por último a Vulcan, el cual viene con dos cambios de mano y el torso con brazos ya incluidos Ahora pasaremos a lo que es el armado de la pieza ¡Gracias! 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 Tendré su poder el suficiente para convertirme en el verdadero rey de los morlos! ¡Gracias! 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 Esta es la figura ya terminada, el diseño es muy bueno, bastante fiel a los cómics, tiene un muy buen texturizado, bien detallados los paneles y la oruga del tanque, lástima que solo sean fijas, ya que no se mueve absolutamente nada, la figura tiene también un muy buen pintado sin degradados. ¡Gracias! 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 Ya lo tengo equipado con su único accesorio, que es esta arma de asalto, y a todo esto, ¿quién es Bone Breaker? ¿Quién es el rompehuesos? El es un cyborg y antiguo líder de una banda de criminales equipados con prótesis cibernéticas, que se hacen llamar los Reavers, apareció por primera vez en Uncanny X-Men número 229 en 1988, creado por Chris Claremont y Mark Silvestri. En esta historia, los Reavers se encontraban robando un banco para ser teletransportados después del robo a Australia, por Gateway, quien era obligado a hacerlo debido a las amenazas de los Reavers de profanar su tierra. Pero este grupo de ladrones son encontrados por los X-Men. Tras su derrota, deciden aliarse con Donald Pierce y Lady Deathstrike para ayudarlos a reconstruir a los Reavers y derrotar a los X-Men. A pesar de que no volvieron a toparse con los mutantes, si se encontraron a Wolverine, al cual lo golpean y capturan y terminan crucificándolo. Esta famosa imagen se llevó a la pantalla grande en la película Deadpool y Wolverine, haciendo referencia a la portada del cómic Uncanny X-Men número 251 en 1989. Bonebreaker, al igual que los otros miembros de los Reavers, es un cyborg con implantes biónicos, que aumentan su fuerza, resistencia y reflejos más allá de los niveles humanos. Sus pies fueron reemplazados por un chasis motorizado que se mueve sobre orugas de tanque. Está equipado con armas antiaéreas, misiles y ametralladoras. Su torso puede ser separado del chasis. En el cómic All-Man Logan Vol. 2, número 6, Bonebreaker lidera un ataque contra una versión envejecida de Wolverine, en un universo alterno. En este ataque, varios amigos de Logan mueren, y Logan en respuesta destroza a Bonebreaker apuñalándolo mortalmente en el cuello. Este pareció haber sido el final para Bonebreaker, pero después es reconstruido, cambiando el chasis de su cuerpo que tenía forma de tanque, ahora en una especie de vehículo aracnoide. Los Morlocks no lo pueden abrir, está ahí. El tesoro tiene que valer más que el problema que le causaste. Pasaremos a las articulaciones. Realmente sus únicas articulaciones son del torso hacia arriba. Puede rotar la cabeza a los 360 grados. Puede girar los brazos y también puede extenderlos. Tiene una doble articulación en codos. Viene con rotación en las muñecas y también trae corte en el brazo para rotarlo. Tiene cierto grado de inclinación en el torso, pero su arnés le resta un poco el movimiento. Y por último también el torso puede rotarlo los 360 grados. Hubiera estado genial que al menos le hubieran puesto ruedas para que se desplazara, ya que las orugas a pesar de estar bien esculpidas, son fijas y no se mueven. Chequemos el buen detalle del rostro. Bien marcadas las líneas de las mejillas en la boca. También en estas se notan bien detallados los dientes y la lengua. E incluso se le pueden levantar las gafas para que puedas checar el buen pintado de los ojos. Pondré su cuerpo en mi pared como un trofeo. Atratar a un aguebardo. Aún no, Jerry. Sé paciente. Ellos son muchos. Nosotros dos esperaremos el momento adecuado. Hagamos la respectiva comparativa con figuras de otras líneas para que tengas una mejor idea de la proporción y escala de la figura. De Hasbro de Transformers Kingdom les traeré a Mainframe. De Hasbro de Transformers Air Rise War for Cybertron a Wingspan. De Hasbro de Star Wars Black Series al Stormtrooper. De Hasbro de Star Wars Black Series a Rey la versión de Island Journey. De Masters of the Universe Origins al Príncipe Adam. De Mattel de Masters of the Universe Origins a Keldur. De Neca basados en el videojuego Tortugas en el Tiempo a Rocksteady. También de Neca basados en la película Volver al Futuro a Marty McFly. ¡Atrápenlo! ¡Oigan, no lo tomen tan personal! ¡Atrápenlo! 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 hola amigos hemos llegado al final del vídeo déjenme abajo en la caja de comentarios que les pareció la figura de bomb breaker la verdad la figura está bien hechecita tiene un muy buen pintado tiene un muy buen esculpido y el diseño está bastante genial muy fiel a los cómics eso sí me hubiera encantado que le hubieran puesto por lo menos ruedas ya que las orugas del tanque son totalmente fijas no se mueven para nada pero en general creo que es una bastante decente si eres fan de los rivers o eres fan de bomb breakers es una figura que seguramente no debe faltar en tu colección ya para terminar voy a mandar los respectivos saludos mando un gran saludo a mi tocayo gerardo del canal gerardo toy heart a mi amigo daniel del canal coleccionables es vida en junior 007 a mi amigo oscar del canal coleccionismo camu y por último a mi amigo satánico del canal el colector satánico 666 ya saben si tienen la oportunidad por favor vayan a visitar sus canales y si pueden también apoyen los por favor suscribiéndose a ellos para que así siga creciendo esta bonita comunidad entre coleccionistas no olvides también suscribirte al canal de tu servidor regálame un like te gustó el contenido del vídeo sin más que decir mi nombre es gerardo y esto fue geek toy collectors nos vemos en el siguiente vídeo adiós